Saludos, buenas tardes, bienvenido a una entrega más de este su canal Meteorología en Tiempo Real con Luis Miguel Temblor de tierra sacudió la madrugada de este miércoles a Colombia con un terremoto de 5,9 grados en la escala de Rister El temblor se sintió muy fuerte en varias ciudades de Colombia y tal cual podemos observar en las imágenes y videos edificios evacuados y pánicos en varias ciudades Así fue el panorama en la madrugada de este viernes 10 de marzo por el fuerte temblor de tierra que sacudió a Colombia El temblor tuvo como epicentro Los Santos en Santander con una magnitud de 5,9 grados Este municipio es considerado el segundo nido sísmico del mundo Así se escuchaban las alarmas de emergencia en la madrugada de este miércoles tras el fuerte temblor de tierra en Colombia Los organismos de socorro del país evaluaron las posibles afectaciones por el terremoto sin embargo no se registraron daños de consideración Por su parte el sismo fue de intensidad 5,9 grados lo que significa que se sintió de manera fuerte De hecho los ciudadanos de varias capitales lo califican como uno de los más fuertes de los últimos años en Colombia Y tal como han podido ver le hemos mostrado dos imágenes y video del acontecimiento de este fuerte temblor de tierra en Colombia Reiteramos la madrugada de este viernes 10 de marzo del año 2023 ¡Suscríbete al canal! ah